Acompañadme aventureros a través de las ratas en A Plague Tale Requiem. Reciñiga 2 No nos van a atacar aquí, Hugo. Este pueblo está bajo la protección del conde de Provenza. Es un hombre muy poderoso. La verdad es que es bonito. ¿Estás segura de que el alquimista nos espera? Bueno, el magíster Bodén dijo que nos ha preparado una casa. ¿Una casa entera? Sí, entera. Eso no ha sonado tan bien, como parece. Yo diría que es un mercado. Una veleta de un fénix. Qué casualidad. ¿Ves algo que te guste? Todo lo que veo. Ven, seguro que hay muchas otras cosas que ver. Hombre, la sandía aquí tiene buena pinta. ¿Qué vemos primero? Bueno, ¿qué quieres ver tú? Leche de cabra fresca. ¿Y dónde tienen los quesos? Parece que aquí tienen el vino. Las gallinas. Las está desplumando delante de sus hermanas. Carne asada. ¡Venga! Qué buena pinta tiene esto, ¿no? ¡Qué bien huele! Anda, toma. Prueba un poco. Adelante. ¡Hala! ¿Te gusta? Sí. Aunque no es cerdito, ¿verdad? Esto... ¿Sabéis por qué ha dicho lo de cerdito? ¿Os acordáis de las montañas de cadáveres de cerdos que encontramos en el primero? Yo creo que es por eso. Martillos. ¿Esto qué debe ser? ¿La herrería? O herramientas para la granja. ¿Dónde vas a correr ahora? ¿Por qué son rojas las paredes? He oído que la tierra de algunas partes de esta región es roja. Ahora tengo hambre. Mejor nos vamos antes de que pidas más. Se hace saber que el conde Víctor de Arlés les da la bienvenida a la... Ah, vale. Una bienvenida. No es una búsqueda. Compren nuestros productos locales e importados. Participen en la subasta de pescado y compitan gratis en el juego de puntería. ¿Juego de puntería? El momento de mañana es la esperadísima feria bovina. Prepárense para pujar. El conde Víctor de Arlés les desea una maravillosa feria de San Juan. Ah, es San Juan. Tenemos aquí el pescado fresco. Fresco, asumamos. ¿Te has fijado? ¿En qué? En que aquí todo el mundo sonríe. Es cierto. Mira, allí arriba. La casa con la veleta. Es la nuestra. Ah, sí. Por encima del mercado. Sí. Pues sí que es buen sitio, ¿no? Recién hecho. Pienes, cepillos y peines de Florencia. Pruébenlos. A ver si podemos hacer... ¿Quieres un nuevo peinado? Gracias, pero me gusta como lo tengo. Bien dicho. Con rosa corona lees el cabello a la mujer. Pero qué bonito. A mí me gusta tu peinado. Vaya. Gracias, caballero. Vamos. ¿Podemos participar? Otra más. Vamos. Vale. ¿Quién gana? ¿El de los cuernos o el de la barba? Vamos. Vamos. Ahora sí. Vamos. Están empatados. No está mal. No está mal. Está fortote. A ver qué tenemos por aquí que se resalta. Miren estos colores. Pero qué color. Este vino. Podría regalárselo a su padre. Ya murió. Pero adoraba este vino. Entonces era un hombre de bien. Lo era. Gracias. Vino fisterciense. El mejor. ¿Cómo lo ha llamado? Vino f... ¿Qué? Los muebles de aquí son una preciosidad. Tenía un armario así en mi habitación. Solía esconderme ahí. Claro que sí. Oh, mira qué colores. Imagina la ropa que se puede hacer con esto. La ropa más bonita del mundo. Eso seguro. ¿Te interesa alguna prenda? Me interesan demasiadas. No les ha dado dinero, ¿verdad? Mira, flores. Hierbas aromáticas, bálsamos, ungüentos. Oh, caléndulas. Primaveras. Vaya. ¿Te sabes todo el herbario? Solo las flores. Mi mamá me enseñó. Las poníamos en un libro en casa. ¿Ves alguna que te llame la atención? Gracias, pero... Preferimos cogerlas del campo. Es una costumbre. Claro. Disfruta. Claro. Sí. Ven, vamos a ver el resto. Claro. Yo sigo queriendo saber dónde está la parada del queso. Hemos visto de todo. Telas, muebles, incluso leche fresca, pero queso no. Hostia, pedazo de atún, ¿no? Ya ven sé cuatro cajas y les regalo la quinta. ¿Es un atún de aleta amarilla? Parece. Esta caballa es tan fresca que a una aletera. Atunes, sardinas, fresquísimos. Vengan a jugar. Es gratis. Cortesía. Ah, el de la puntería debe ser. Un juego. ¿Qué me dices, señorita? Tiene cara de campeona. Lo es. Venga, va. Intentemos. Seguro que es un logro también. Tiene cuatro tiros para derribar tantos cubos como pueda. ¿Entendido? Venga. ¿Lista? Como en la feria de casa, Amicia. Qué fácil. ¡Vamos! Si puede ser que no golpee al hombre. Sí. Abundando. Calculando cardenadas. Sigue así. Por poco. Sigue. Me queda un tiro, ¿no? Luego souvenir. Mejor jugadora. Suvenir. Ah, vale. Que son algo así como coleccionables. Bueno. No es un logro, pero... Tenemos el primer coleccionable. La Udes. A ver si podemos tocar algo. ¿Qué ha sido eso? Ah, un escupifuego. Lo suyo es la puntería. Podría aprender. Ojalá. Algún día aprenderé. Esa es la actitud. A ver cómo escupe. Y ni siquiera ha tomado combustible ni nada, ¿eh? No lo hace. No sé si es que tiene mal el aliento o... Los panes. Un hombre dragón. Un hombre dragón. Eso es. Seguro que Lucas también escupe fuego. ¿Lo has visto? Esa es la... Los panes. Hermosos panes. Chico sin encontrar el queso. Chico sin encontrar el queso. Perdón. Perdón. Es verdad. Son sierras gigantes. ¿Ha visto, señor? Vale. Es pequeño. Pero qué carácter. Ja, 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 ja. Aquí tenemos una fuente con agua. Me imagino que habrá que seguir por aquí, ¿no? No. Espérate. Ahí. Por ahí tenemos que ir. Esto sí que es una fragua. Vamos a ver la casa nueva. Está ahí arriba. ¿Y cebo? ¿Podemos compartir mi cuarto? ¿No quieres estar solo? No lo sé. Pero así podemos ir de visita al cuarto del otro. Sí. Te veré cuando acabe el turno, ¿vale? ¿Y a mí? Te tienen de servicio todo el rato. Ya. Así estamos. ¿Tenemos un pequeño jardín y todo? ¿O eso es de otra casa? Esto lo tenemos bloqueado, ¿cómo no? Ah, espera. Igual no es esta. Ahora no puedo ver el techo. Bueno, venga. A los hombros. Te llevaré a los hombros, ¿vale? Ah, sí, por favor. Vamos allá. ¿Todo bien por ahí arriba? Sí. Se ve todo. ¡Sí! ¡Yupi! Bueno, venga, ya es suficiente. ¿No? Vale, tengo que esperar. Bueno, y luego ya sabemos que tenemos que ir por ahí. Ah, nueva ronda, nueva ronda. Bueno, jovencito. Es hora de visitar esa casa. Oh, ¿tan pronto? Sí. Madre nos estará esperando. Me gustaría quedarme más rato. Luego volvemos. Sí, ni siquiera estás caminando. Oh, se asoma ahí la coleta entre las piernas. Como si no conociera las cosas malas. ¿Las cosas malas? Todo lo que está ocurriendo fuera. Sí que lo saben. Pero aquí se sienten a salvo. Tú también lo harás. Yo no lo tengo tan claro. ¡Uy! Ah, vale, es que digo... Ya hemos encontrado otro con el hacha. Cuidado. Oye, voy a bajarte un ratito. Así vamos más rápido. Sí. Qué ganas de ver la casa. ¿Será grande? Espero que haya camas de verdad. Ojalá se vea el mercado desde mi habitación. A cuerpo de rey, claro. Por supuesto. Tiene que ser aquí, ¿no? Ah, no, espera, es allí. Has tenido un día agotador. Tenemos la casa al lado de lo que entiendo que es la iglesia. Pues sí. Vaya. Míralo. No está mal el paisaje. Mira eso. Creo que... Podemos llamarlo hogar. Sí. Hogar. Llevo un tiempo sin decir esa palabra. Me alegra haber venido. Parece que alguien necesita una siesta. No esté cansado. Lo que tú digas. Vamos dentro. Lo único que falta para que sea convincente es que haga así. No tengo sueño. Uy, ¿esta cesta? No, estoy bastante seguro de que la cesta no es la puerta. Ah, te refieres a esa. Vale. Pues es un lugar que al menos la entrada no está mal. ¿Listos para entrar? Sí. Te seguimos. Nuestro nuevo hogar. Hemos llegado. Echemos un vistazo. Bueno, hay que pasar la escoba, pero... Sí. Venga. Lo haremos luego. Lo he dicho. Madre. Y el cuarto de Hugo. Está agotado. Arriba. La cama está lista. Gracias. Ven, bestia durmiente. Debes venir, Amicia. ¿A dónde? A la isla. Tú también te curarás allí. ¿Curarme? Pues... Estaría bien, seguro. Ya verás. Curarse. Eso es completamente contradictorio. No se me da bien, ser humano. Lo eres. Por eso a veces dudas. ¡Hugo! ¡Hugo, no! ¡Dios, mataría de huevo! ¡Os mataría a todos! ¿Tiene síndrome de estrés postraumático? Eso no puede ser bueno. Habéis visto lo primero que ha pensado es... Tengo que ir armada. ¡Hugo, no! ¿Pero lo llevan estudiando con éxito o sin avances? ¿Por qué Bodén no ha aparecido aún? Creo que está siendo cauteloso. Cosas de la orden. Alguien sabrá algo al respecto. Preguntemos. Mira, un guardia. Voy a preguntarle. A ver. Hola. Disculpe. ¿Sabría decirme el paradero del Magíster Bodén? Sé de un tal Ser Bodén. No Magíster. Prueba en el mercado. Hay un par de floristas que... Creo que tienen trato con él de cuando en cuando. Gracias. Uy, mira. Ya han puesto a alguien. No sé si es en plan broma o lo están castigando. Bien. Por algo se empieza. Floristas. Creo que estaban por aquí. Pues claro que no utiliza el título de la orden en público. Antes pasamos por la floristería. Tiene que estar por esta zona del mercado. Ahí. Hola, otra vez. Oh, eres tú. ¿Andas buscando flores para el pequeño? En realidad, busco a Ser Bodén. Creo que es uno de tus clientes. Es cliente de mi marido. Él se ocupa de las hierbas medicinales. Oh. Pero Martín debería estar junto a la fuente. Decidle que vais de mi parte. Lleva una túnica marrón. Una túnica marrón. Muchas gracias. La mitad de las túnicas de los aquí presentes son marrones. Pero me sirve. Esperemos que nos lo diga. Lo hará. Uy, ¿es él lo hará? Ha sido en plan, lo hará. Porque le conviene. A ver, tiene que ser por aquí. Ese hombre de que está pasando... Tiene pinta, ¿eh? Disculpe, señor. Nos envía su esposa. ¿Qué quiere ahora? Estoy limpiando este desastre. No es sobre ella. Buscamos a Ser Bodén. ¿A él? No quiere que le molesten. Como yo. Oiga, mi hermano está muy enfermo. Es urgente. Vale, vale. Vale, eso sí que no sé dónde está. Espera, abajo entonces tengo que pisar. No, vale. Lo he rodeado. Hay maldad en el aire. Madre mía. Una barriada. La orden no es pobre. ¿Qué hace aquí un magister? ¿Se esconde? Tal vez. Amicia. El símbolo de la pared. ¿La orden? Sí. Está aquí. Malto, no se puede entrar a la arena. ¿Y por qué? Porque el conde de Provenza así lo manda. Andando, por favor. Es que necesito pasar. Tranquila. Ven. Rodearemos la arena. Ah. O sea, fijaos. No ha pensado. Voy a dar la vuelta y evite el problema. No, no, no. Me voy de frente. No me vas a parar o te destruyo. Iba con exactitud. No es momento de discutir con los soldados. Vamos a echar un vistazo. Cierto. Lo siento. Hay una puerta allí. Sí. Uy, qué bonito. Uy, este cambio de música. Bueno. ¿Listo para incumplir la ley? ¿No sería lista? Vamos. No. No. Gracias por ver el video.